Las estrategias implementadas por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte para ampliar la distribución de alimentos en todo el territorio nacional se potencia a través del transporte multimodal. Esta semana se despacharon desde Bolipuertos, Puerto Cabello, por vía férrea, 13 contenedores de alimentos con leche, carahotas negra y arroz, que tienen como destino la ciudad de abastecimiento en el Estado Lara, cooperando con el impulso de la Gran Misión Abastecimiento Soberano como política social de atención a las necesidades del pueblo venezolano. El gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro ejecuta alternativas y no descansa en su lucha contra los ataques de la guerra económica que afecta la accesibilidad de los alimentos para el pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.